hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro videito más me encuentro en el mero centro de charlatelango como ustedes pueden apreciar aquí están los portales me encuentro en el banco atlántida y saben qué es lo que ando haciendo desde el jueves pasado estamos tratando de querer abrir una cuenta de banco a kevin pero resulta que kevin firma con huella digital entonces el viernes regresamos con su mamá para que su mamá iba a firmar por él también necesita un familiar venimos el viernes y no la pudimos hacer en equi banco no vamos a mencionar el banco pero resulta de que dije yo me di por vencido con ese banco y le dije a kevin vamos a otro lado y hemos venido al banco atlántida y en este banco atlántida nos van a aperturar una cuenta para kevin el propósito es que yo no quiero estar recibiendo dinero extra verdad a pesar de que yo soy muy transparente con el dinero y en la vida regular les cuento que el sueño de kevin era me están contando ahorita que están adentro del banco que era tener su propia cuenta ya y se le está concediendo porque ahorita se la están aperturando ya dentro de poco vamos a tener la cuenta y se la vamos a mandar a todas las personas que estén pidiendo el número de cuentas para que kevin pueda recibir esa donación de todos los suscriptores de todos los suscriptores de ever for ever the only one bueno estaremos al tanto cuando salgan del banco por cuestiones de privacidad no se puede grabar adentro del banco pero me encuentro en el banco atlántida de chalatenango miren ustedes pueden ver el rótulo en tele y quien entonces dentro de poco ellos saldrán ya con su tarjeta con su número de cuenta y seguiremos el vídeo hemos salido del banco atlántida se ha conseguido el sueño miren ya que ya tiene su cuenta de banco verdad primero dios ya se las vamos a estar pasando le abrimos la cuenta en el banco atlántida ustedes pueden ver acabamos de salir del banco como te sentís kevin contento por esta beneficio grande contarle a la gente que este era un sueño tuyo tener una cuenta de banco un día este era un sueño tener una cuenta de banco bueno aquí nos acompaña a la mamá la hora verdad verdad agradecida con dios porque gracias a dios que es en un sueño que kevin este tenía que él quería hacer su cuenta de banco él me decía mamá yo quiero una cuenta de banco para guardar mis ahorritos de la venta de los dulces y sabe que el motivo gracias a diosito le ha dado esta bendición de dios y aquí estoy yo siempre apoyando a mi hijo bueno ustedes saben de qué esto lo estamos haciendo que por la razón de que yo quiero que tú recibas el dinero personalmente que ya no me lo manden a mí verdad porque yo soy un funcionario público y me puede afectar en las finanzas verdad entonces y encima de eso a mí me puede saber que a mí me gusta hacer las cosas transparentes entonces yo venga adelante le vamos a pasar el número de cuentas a los suscriptores que te quieran seguir apoyando y un saludo a la niadexy saluda ni a ver si puede también diciendo a mí muchas gracias y más no tenía de él más bendición a usted bueno esta cuenta se ha abierto por la razón de que la niadexy le quiere dar una mensualidad a kevin para que a él no le faltan los alimentos verdad gracias niadexy y a todos los suscriptores que se quieran sumar a la causa gracias al cotorio muchas gracias al cotorio por esta bendición y gracias a mi padre la lechea que está en el cielo excelente excelente kevin miren él siempre anda con la venta ahí tiene la venta está la venta no la deja ya terminó de trabajar ellos ya van para la casa y lo único que quiero decir gracias a todos los suscriptores verdad por seguir apoyando la causa de kevin gracias al cotorio los dos los bendiga muchas bendiciones que dios me le multiplique a todos los suscriptores le agradecemos mucho que lo que ustedes están dando Dios se los va a multiplicar en grande bueno kevin te vamos a dar que te vayas para tu casa que dios te bendiga y que dios te proteja oíste eso es tuyo tú te lo llevas así es como se transporta a kevin a su casa él viene a trabajar a chalatenango y va para concepción que es al tepeque así como él se sube la gente es bien amigable y es familiar de ayuda miren que le vaya bien gracias bueno señores y después de esta larga jornada de que hemos tratado de quererle abrir la cuenta a kevin ya lo logramos ustedes ya pudieron ver en el vídeo pero como yo siempre digo aclarando conceptos la finalidad de abrirle una cuenta a kevin primero es porque hay una suscriptora que le quiere dar una mensualidad por el resto de la vida que le queda a ella apoyando a kevin mensualmente y por muchos suscriptores que me piden la cuenta de kevin para depositarle directamente o por mandárselo por western juno o por money grant o por chivo water entonces se la hicimos fácil a kevin acuérdense que él es un joven con discapacidad y se la tratamos de tratar tratamos de hacer un poquito más fácil de lo que se pueda una de las razones porque ya no quiero seguir recibiendo dinero es porque yo soy un trabajador público ya entonces yo tengo que rendir cuentas a probidad cuando salga del cargo de regidor salgo en abril del próximo año y a la misma vez a la misma vez quedo pendiente cinco años más que probidad nos pone el ojo verdad entonces no quiero que me repercutan todas es este dinero que está entrando para kevin es una bendición y es una alegría para mí poder haber logrado este sueño de kevin de llevarle las cositas que ellos van a recibir en su casa y que han recibido verdad y a la misma vez me siento contento porque dios me ocupa como un carrito para poder transmitir todo esto y llevar toda la bendición a kevin que todos los suscriptores y no suscriptores han apoyado de parte de mi esposa ever forever y ever forever estamos muy agradecidos como todos ustedes los suscriptores y el que el que desee la cuenta pídamela yo se la voy a mandar la cuenta de kevin bueno y ahora tengo las últimas palabras de mi querida esposa con respecto a que le pudimos abrir la cuenta a kevin qué me puedes decir bueno primeramente muchísimas gracias a todos los suscriptores que han apoyado a kevin desde comenzando apoyando los vídeos que lo han estado viendo muchas gracias por todo ese apoyo y gracias a las personas que económicamente lo han apoyado especialmente especialmente a la señora a Daisy y su esposo, que pues se han esmerado y quieren darle una mensualidad a él, de veras, Dios se los va a bendecir mucho, y igual pues a todas las personas que se han sumado a a este, ¿cómo se llama? a este cruzado ah no, se me fue la palabra pero a esta, sí, a esta campaña de Kevin, así que muchísimas gracias ha batallado mucho Ever ha batallado mucho queriendo sacar esa cuenta porque pues, por él tener su pequeña discapacidad, le estaban cerrando las puertas, pero gracias a Dios, se logró y se pudo, se pudo hacer así que ya, Kevin cuenta con su cuenta bancaria Ever va a estar dando la información para cualquier persona que se quiera sumar a la causa y apoyar, seguir apoyando a Kevin ahí va a estar su número de cuenta muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga bueno y esas eran las lindas palabras de mi querida esposa ayuda forever bueno y seguimos el gran Kevin, como yo les digo yo soy Ever for Ever tratando de sumar ¿verdad? y no restar me despido de este lindo video Ever for Ever the only one bye 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 ¡Gracias!